Primer puesto, campeones, esta edición número 15 de la fiesta provincial de la Asador aquí en Santo Domingo. Categoría con cuero, stand número 9. Y mira que veníamos asando juntos hace de 3 a 4 años. Que nos conocimos con Tito en un trabajo y ahí empezamos. Y bueno, y venimos, una sola derrota tuvimos. Ah, vienen de buena racha. Sí, sí, cuatro veces campeones. Bien, y bueno, justamente te iba a preguntar si son de participar en este tipo de certámenes por allí a lo largo, a lo ancho de la provincia. Sí, vamos a todos lados, hasta donde nos da el bolsillo. ¿Qué le va a hacer? Así que, y una cosa que nos gusta, ¿viste? Claro. Y a raíz de eso se nos abrieron muchas puertas. Tenemos trabajo en ese rubro. Claro. Así que. Bien, los saludos, Carlos. Bueno, buenos días. Y bueno, contanos un poquito de Santo Domingo. ¿Cómo se dio el certamen? ¿Cómo encontraron la jornada? Me imagino que debe ser una jornada completa durante todo el día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, la verdad que fue algo muy lindo. Un predio espectacular. Nos recibieron muy bien, cómodos. Y bueno, y logramos traer nuevamente el primer puesto. Y bueno, más que nada compartir con mi compañero y amigo, ya de la familia, prácticamente nos hicimos muy amigos. Y bueno, y seguir, seguir hasta donde podamos llegar. Lamentablemente, por ahí no se puede ir muy lejos por los costos. Pero gracias a Dios siempre compartimos y hacemos más amigos. Eso es lo bueno. Primer puesto, asado con cuero. ¿Sí es así? Exactamente, asado con cuero, así que a doble fuego. Así que bueno, contento y orgulloso de lo que logramos hacer siempre. Y traer para, tanto como para San Justo, como para Marcelino Escalada. Bueno, Marcelo, bueno, contanos un poquito cómo se da la competencia. Me imagino que debe haber gente de diferentes lugares. Y bueno, ¿cómo arrancan ustedes desde el fuego hasta el final? Contanos un poquito el procedimiento. Y mira, por empezar, 35 equipos había. Ah, un montón. Sí, había 10 vacas con cuero, 10 mantas. Y lo demás eran todo costillales, costillales al estaca. Así que había gente de Santiago del Estero, Corrientes, de Sunchal, de Córdoba. Había Humberto Primo. Catamarca había. Catamarca había. Ah, vienen más allá de la provincia de todo el país. Sí, 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 vienen de todos lados siempre. Porque Santo Domingo es algo bárbaro. Claro. El concurso ese que hacen, pero ya es nombrado hace rato. Esta es la quinta, decimoquinta jornada. Claro. Bueno, ¿cómo se dividen un poquito las tareas, Marcelo? ¿Trabajan entre los dos? ¿Hacen un poquito de todos los dos o hay división de tareas? No, no, no hay ninguna división. Somos los dos iguales. O sea, que abraciamos, abraciamos los dos. Y es así. Arrancamos la cita en la mañana con el fuego. Y ya siete y cuarto le pegamos las primeras de la seada. Uno menos cuarto, listo. Ya estaba listo la concuento. Bueno, ¿cáre algún secreto? Por ahí para el asador aficionado, que le puedas decir, que le puedas aconsejar. Y tiempo, y bueno, esto es, si no te gusta, yo creo que no te va a salir, o bueno. Y todo hay que ir a tiempo, 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 otra cosa no hay. Y paciencia, me imagino. Y una gran paciencia, tuvimos un poco de viento, la peleamos con unos cartones, pasé la pared, pero bueno, se nos prendía fuego por ahí los cartones. Y si de las condiciones por ahí del tiempo, si está templado, si hay viento. La verdad que sí, pero bueno, gracias a Dios logramos y sacamos unos buenos puntajes y bueno, nos trajimos el primer premio para esta zona. Bien, y lo que decía Marcelo, también es importante la visibilidad por ahí para generar futuros laburos, que por ahí te llamen de algún lado para asar, para trabajar. Exactamente, yo justamente hace 15 días traí, hice una concuero en Marcelino Escalada para la fiesta del pueblo, así que gracias a eso también ya me están conociendo y me están dando trabajo, más que nada para las fiestas, esas cosas. Bien, un momento de saludos y agradecimientos, a quien quieras. Y a mi familia que me banca, y bueno, este premio se lo dedico a mi nieto Santino y a la hermanita que viene en camino. Muy bien, ¿lo mismo? Lo mismo, a mi familia que banca esta locura que uno hace con el amigo Marcelo y bueno, a mi patrón que es del pueblo de Marcillo Escalada, Oscar Nájel, de la ferretería y bueno, a la gente que siempre nos da un empujoncito para seguir con esto.